Me mando por un rango Todo bien, gracias Soda, una falta, compra Pero cuatro cosas O dos, o dos, o dos, o diez miembros ¿Está bien, bien? Factura, también, chien, también Pero el rango, no se falta Regala otra Es chumete, es una máquina Maldia ya Da asco Pero no, no sé si No sé si Voy a ganar Seguro, pronto Vuelves a mi vida Y ya nunca me ganas Besos en sequía Y a mi lado, bebé Este es gorro, hermano Dime, cansado Siempre La venta que te ha gustado Tú, no, 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 nadie la tiene ¿Quién tenés? ¿Cuál es el rango? ¿Cómo es? ¿Verdad? Es un rango de ti Solo una ¿Verdad? 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 ¿Yo? ¿Ata que vino a tu rango No, Gil? Mañana voy a gozar Escalone De todos Hemos sido Y pocas Y has tant ¿Verdad? Y ya nunca me dará Mi beso se te quitará Y a mi lado perderá En toda mi equidad ¿Sabes qué invito en la sanancia? Ahora, ¿las palabras cuál? Las palabras, ¿cuán? Las palabras, ¿cuán? Juan, Juan, Juan Juancito ¿Qué piensas, Matías? Juancito Las palabras de Matías ¿Es en serio o...? ¿En serio estamos grabando? ¿Pero las palabras en serio o...? ¿Cómo tiene que ser? Me extraña, Matías, pero por favor Bueno, esto he pensado todo el tiempo He llegado a la plenitud del tiempo ¿Habiendo llegado la hora? Gracias a Dios he podido conocer a Fernando Y descubrir la amistad de Dios Conmigo y la persona de Fernando, mi amigo No... ¡Mucho, Matías! ¡Mira, Matías! ¡Mira, Matías! ¡Mira, Matías! ¡Mira, Matías! De este... Bueno... De mi parte... Bueno... Un gran amigo... Que puede descubrir... Que puede descubrir... En esta vida del seminario... Eh... Mucho, ¿verdad? ¿Puede ser toda la vida? La verdad es que... Bueno... No tengo palabras... La verdad es que... Es difícil, la verdad... Puede decirte una gran tristeza a uno y... Bueno... Bueno... Es lo que siento... No... En serio... ¿Qué tal me quedan, tío? Te dije... Voy a hablar... Eh... Bueno... También... Un amigo... Para siempre... Eh... Que... Te voy a extrañar mucho... Y que bueno... Que me enseñan muchas cosas... Que te las he dicho ya también antes... Y que... Bueno... Nunca te olvides de nosotros y de... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que nunca te olvides de nosotros... ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Memoria... Memoria... ¿Por qué? Este... Para no olvidarnos nunca... De lo que vivimos todos juntos... Y bueno... Y que seas feliz en donde estés... Siempre... Y que recés por nosotros también... Por tu muestra por vos... Sin acordar... Jejeje... 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 ¿En qué? Bueno... Buen... Tu... Esto fue buen... Piense mi hogare... No, no, no... Como canta de eso...